Se están calmando, a ver si tenemos suerte, a ver si se calma de un golpe el viento, porque con este viento se escuchan poco los pájaros, ¿eh? ¿Dónde está Mariano? Marolín, ¿ha escuchado los camachos? Sí, no se escucha ni camachos, no se escucha nada. ¿No ha escuchado ningún billín de camachos ahí? ¿Y los culillos esos de camachos? ¿Están allí o no? Yo voy a ver si ha escuchado algún culillo de camachos, alguna queja de esas.